Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Continuamos con el tema de la Guerra Fría, ¿sí? Les digo más o menos para que sepan que haría este video y uno más de cierre, creo, ¿sí? Con este terminaríamos esta parte y después lo que vamos a hacer es el final de la Guerra Fría en otro documento, ¿sí? Y con eso le daríamos un cierre al tema y después iniciaríamos el último tema que sería octubre, perdón, noviembre, diciembre y ahí daríamos cierre por lo menos por esta etapa. El último tema posterior a la Guerra, después de la Guerra Fría, ¿sí? Que sería el último. En cuanto a, bueno, digo, en cuanto a la forma de evaluación y todo eso seguramente ya la semana que viene o como mucho a la otra, les diré qué es lo que vamos a hacer al respecto, ¿sí? Les pido así que vayan ya estando más o menos al día en relación a los videos. Bien, retomamos en este video, en el cual dijimos que vamos a dar el cierre a esta parte del documento, después nos quedaría el fin de la Guerra Fría, que se trabaja en otro documento. Nosotros comenzamos a trabajar el desarrollo histórico de la Guerra Fría, que es el último subtítulo de esta parte A, ¿sí? De la Guerra Fría, ¿sí? Que sería como esta parte A, ¿sí? El desarrollo histórico de la Guerra Fría. Ahí lo que planteamos es que la Guerra Fría atravesó diferentes etapas, ¿sí? Y trabajamos la primera y la segunda, los orígenes de la Guerra Fría, con dos eventos, que sería el asunto iraní y el asunto alemán, que tenía que ver con la división del territorio en la República Democrática y la República Federal. Luego, el periodo de máxima tensión, donde se supuso que realmente se iba a ir un conflicto entre las dos superpotencias, con un evento importante que fue la mala relación entre las superpotencias que llevó a la división de Berlín en dos partes, ¿sí? La Berlín Occidental, que era de la República Federal, y la Berlín Comunista. Esto le dije que no les den bola el nombre, ¿sí? Esto, no. ¿Sí? Pero sí, esto sería Berlín y dividido, ¿sí? La Berlín Comunista, ¿sí? Que era de la República Democrática, perdón, de lo que está en este color más amarillo, acá, y de este color naranja-salmón sería todo esto. ¿Sí? Todo. La división de Berlín, la Guerra de Corea, que dijimos que es un conflicto típico de la Guerra Fría, es muy importante saber ese, porque es similar a otros, ¿sí? Entonces nosotros tomamos como ese modelo, ¿sí? Que llegó a la división del territorio, de la península, en República Popular Democrática y República de Corea, esto hasta la actualidad, ¿sí? Y nos quedan las últimas dos etapas, que sería la coexistencia pacífica y el rebrote de la Guerra Fría, y ahí fíjense que después ya terminamos, ¿sí? Entonces, en relación a lo que fue la coexistencia pacífica, no significó, digamos, una ausencia de conflictos, ¿sí? Se puede deducir tal vez del nombre eso, pero en realidad no fue así, es decir, que no es que no existieron conflictos, sino que se establecieron como canales de negociación entre las superpotencias, digamos, ¿no? Canales de comunicación que tenían como objetivo, digamos, resolver esos conflictos que iban surgiendo, luego de un periodo de máxima tensión. ¿Por qué se pasó de un periodo de máxima tensión de la Guerra Fría a otro de coexistencia pacífica? Bueno, en primer lugar tiene que ver con el cambio de liderazgos, en las superpotencias, ¿sí? En las superpotencias, que, digamos, se pasó de liderazgos más confrontativos, ¿sí? En los dos, en las dos superpotencias, a liderazgos políticos más proclives a negociar o buscar acuerdos, ¿sí? En el caso de los Estados Unidos con Eisenhower, ¿sí? Y fíjense que, aparte, además, como que coinciden en las dos superpotencias en relación a los años. Y en el caso de la Unión de República Socialista Soviética, Khrushchev, ¿sí? Acá, fíjense que, para que conecten, pero acá recién ahí muere Stalin, que nosotros vivimos en cuarto todavía, durante el fin del 20, todo el 30, todo el 40, y principio del 50 va a estar Stalin, muere y lo reemplaza a Khrushchev, ¿sí? Y bueno, tenía esta visión, si se quiere, como más de buscar acuerdos, digamos, ¿no? Bueno, entonces, la otra cuestión importante que llevó a la coexistencia pacífica tiene que ver con el fin del monopolio nuclear norteamericano. Que esto es toda una manera de ver el tema de las armas en el mundo hasta el día de hoy, porque para muchos supone que que se difunda la utilización de armamento, ¿sí? En realidad tendría como resultado un mundo más pacífico. ¿Por qué digo esto? Y ahí es donde actúa, digo esto por lo siguiente, porque si yo tengo armamento, ¿no? Por ejemplo, nuclear, un país, pero ese país sabe que el otro también lo tiene, se va a cuidar, si pongamos Argentina-Brasil, Argentina sabe que Brasil tiene armamento nuclear y Argentina lo tiene también, como que Argentina se va a cuidar de atacar Brasil porque sabe que Brasil tiene armamento nuclear y que puede reventar el país en cuestión de horas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Argentina? Bueno, no me meto con Brasil porque sé que tiene armamento nuclear. Y Brasil piensa lo mismo de la Argentina, ¿sí? Dice, bueno, yo no quiero armar un conflicto con Argentina porque sé que ese país tiene armamento nuclear y en cuestión de horas puede destruir mi país, por lo tanto, no ataco. Yo Brasil no ataco. Ahí estaría el efecto disuasivo, es como que te frena a vos, ¿sí? Y yo si fuera Argentina, digo lo mismo, y bueno, yo sé que Brasil tiene armamento nuclear, entonces no ataco Brasil, ¿sí? Ahí me está, a mí mismo, me estoy como frenando, refrenando, porque sé las consecuencias que puede llegar a tener un ataque mío, ¿sí? Eso fue lo que sucedió, digamos, en la coexistencia pacífica, es decir, a la carrera nuclear se sumaron obviamente la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia, China, entonces esto fue haciendo que, de alguna manera, disuadiendo a los países de largar, por lo menos a estos países, ¿sí? De largarse a guerras o a ataques, ¿sí? Por lo menos entre ellos, obviamente ya sabemos que con otros países era diferente, pero entre ellos como a cuidarse mucho porque sabían que el otro tenía la capacidad armamentista, armamentística muy potente, muy fuerte, ¿sí? Entonces eso hizo que, esto decíamos, me disuade, me frena de largar un ataque y va generando, por ejemplo, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética este cuidado de no atacarse directamente, ¿sí? Si se quiere como más pacíficamente. Ahora, como dije, no es que no existieron conflictos, ¿sí? Porque hubo una serie de conflictos, el primero tiene que ver con la crisis de Berlín, ¿sí? Berlín hasta ese momento dijimos que estaba dividida en dos partes, ¿sí? La Berlín de la República Democrática que era comunista y la Berlín, que sería todo esto de color, ¿sí? Naranja o salmón, ¿sí? Que era de la República Federal. Todo esto. Y lo que sucedió en la coexistencia pacífica, es decir, más o menos al principio de los 60, es que la Berlín comunista decide construir un muro, unilateralmente, no es que consulta con la otra parte de Berlín, ¿sí? Como unilateralmente, es como que decido yo, construyo un muro, ¿sí? Que sería acá, dividiendo Berlín. Esto se hizo de manera, obviamente, entonces, unilateral, ¿sí? dijimos que lo promueve el sector oriental, ¿sí? Que era orientación comunista, y era una decisión unilateral. Y, en algún punto, fue unilateral y sorpresiva. en el sentido de que lo que buscó contener, obviamente, esa parte de Berlín era con el cruce de población, de la Berlín comunista a la occidental, ¿sí? Porque era un sinónimo de que las cosas no estaban bien ahí, ¿sí? Si la población continuaba emigrando. Entonces, sin consulta, era un signo de que algo no estaba funcionando, ¿no? Entonces, para frenar eso, el Partido Comunista ahí lo que decía es construir el muro. Fue bastante difícil, esas, y, 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 la mala relación que existía entre el, entre el, el comunismo y el occidente, ¿no? Oriente y occidente. Entonces, ahí se construye el muro en Berlín. Esto fue bastante duro, obviamente, porque imagínense que fue una decisión unilateral sorpresiva y, obviamente, no fue comunicada previamente, ¿no? Que a partir del mes que viene construimos un muro. Fue como una cuestión abrupta, rápida, ¿sí? Sorpresiva. Y esto, obviamente, frenó la circulación de personas. ¿Sí? Lo cual, nos puede parecer muy frío, pero en realidad es como una situación humanamente muy difícil, como todo muro, como todo muro que se construye es muy difícil, ¿sí? A veces uno no logra percibir eso. Lo mismo pasó en Corea, en el sentido de que se dividió Corea y el territorio quedó dividido y son fronteras en las cuales no se permite mucha circulación de personas. Diría que se permite muy, 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 casi ninguna, muy poquita circulación de personas de un lado a otro, ¿sí? Con lo cual, tanto como pasó en Corea y como pasó acá en Berlín y encima hacer una construcción de un muro tan rápido y sorpresiva quedó, digamos, población con lazos de manera como dividida y el muro obviamente no estaba habilitado el cruce, ¿sí? De hecho había soldados, alambre de púa, murió mucha gente intentando cruzar, ¿sí? Arriesgándose, en realidad, arriesgándose, arriesgando la vida al cruzar, ¿sí? Se podía morir en los alambres o ejecutada por los soldados. Muy grave porque es como que yo diría mañana, para ustedes una idea, bueno, mañana se construye un muro en la capital, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, pero de un día para otro, no es que me avisaron nada, como se construye un muro y ni hablar de las actividades que tienen, ¿no? Si uno va a la facultad eso fue o un trabajo, eso ya estaba, lo perdió, ¿no? Pero bueno, piensa, no sé, si alguien tiene un tío, un abuelo, ¿sí? Hasta incluso si uno es muy grande y tiene hijos grandes, digamos, ¿no? Capaz un hijo ya grande se mudó y vive en capital y, bueno, ahí quedó el muro. Eso quedó dividido y no estaba habilitado el cruce, ¿sí? Por eso digo, el tema de la experiencia de la gente, no me ha gustado el muro racionalmente lo pienso, sino de la experiencia de la gente fue como muy traumático para los alemanes esa circunstancia, ¿sí? Por el otro lado, la otra crisis tiene que ver con en los 60 también en los 60 a través de imágenes satelitales acá uno empezaba a ver, ¿no? Como que uno dice ah, bueno, ya en este momento está más claro, pero en ese momento, bueno, en la carrera espacial por llegar al espacio, la luna, poner un satélite, bueno, como que era como algo que no se entendía bien para qué y acá comienza a verse claro, hoy está más que claro, ¿no? Pero más que claro el objetivo que muchas veces tiene que ver con controlar a la población, saber dónde está, bueno, no es lo único, pero a veces es uno de los objetivos, en ese momento a partir de imágenes satelitales, ¿sí? Los Estados Unidos descubre, obviamente descubre porque no es algo, no era algo público, que la Unión Soviética tenía misiles en dirección a los Estados Unidos en la isla de Cuba, ¿sí? Este es un tema que la verdad que generalmente doy en quinto, bastante, que es el caso cubano, pero bueno, dado este año tan particular no lo vimos, lo vamos a ver tal vez el año que viene, en sexto, pero para, solo lo que voy a decir es que a partir de 1959, ¿sí? en 1959, Cuba se vuelca al comunismo, ¿sí? Cuba ya era una isla socialista, ¿sí? Muy cercana a los Estados Unidos, ¿no? Si bien Estados Unidos intentó resistir y que Cuba no se volcara al comunismo, Cuba se termina volcando al comunismo. Había un dictador que antes había en los 50, en los 40, ¿sí? Había un dictador en Cuba, en la isla, muy favorable a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces Estados Unidos lo dejó, pero a fines del 50 se dio una revolución, ¿sí? Es una vía revolucionaria en la cual Fidel Castro y Ernesto Guevara, que era argentino, y por eso le dicen el Che, porque nosotros argentinos decimos Che, y bueno, ahí le quedó, Fidel Castro y Ernesto Guevara impulsan la revolución en Cuba y triunfa. Entonces a fines del 50 esta isla ya era comunista, con lo cual tenía obviamente muy buena relación con la Unión Soviética, ¿sí? Y entonces a partir de imágenes satelitales el gobierno norteamericano se da cuenta de que acá había misiles de largo alcance soviéticos, ¿sí? Con dirección, por ejemplo, con radios de dirección que por ejemplo alcanzaban Washington, ¿sí? Desde la isla de Cuba. fíjense en 12 minutos, ¿no? Y esto en los 60, imagínense lo que debe ser hoy, ¿no? La tecnología. En 12 minutos se podía llegar de la isla de Cuba un misil a Washington. Obviamente esto sigue y a través de las imágenes satelitales, no es que el gobierno ruso lo dijo anteriormente o Cuba lo dijo, ¿no? Ahí fue uno de eventos muy grave que parecía que se iba a ir a la guerra directa, ¿sí? Pero bueno, esto que decíamos, se abrió canales de negociación, de comunicación para resolver el conflicto, ¿sí? Entonces, el último conflicto que este, es muy importante el conflicto pero es tan largo que no lo vamos a introducir acá sino que lo vamos a dejar para el tema que viene de noviembre es la guerra Vietnam, ¿sí? En realidad en Vietnam era todo esto que ustedes ven acá de todo este color, todo lo que ven coloreado, digamos, era Indochina, ¿sí? Que era una colonia francesa, ¿sí? El tema fue que cuando la región de acá se quiere independizar, digamos, se quiere sacar el dominio francés, surgió lo que más o menos vimos que pasó en Corea, ¿no? Sobre todo en lo que es Vietnam, que sería este naranja y este amarillo, grupos de población que querían un tipo de sistema y grupos de población de la región que quería otro y ahí es donde otra vez se meten, sigue el modelo de Corea, se meten las superpotencias, ¿no? Como para que querían cada una desequilibrar en su favor. Por eso es que arrancó siendo un conflicto de Francia, bueno, en realidad todos los Unidos acá no cortaban ni pinchaban a Estados Unidos y bueno, Francia, bueno, hay una guerra, la pierden, entonces toda esa región comienza a independizar, pero cuando empieza este tema de si vamos para el comunismo o vamos para un modelo occidental norteamericano, ahí sí se meten las potencias, ¿sí? Y en realidad el que se metió con el ejército directamente fue los Estados Unidos en el 65. La guerra con Francia ya venía de fines de los 50, pero fíjense que 6, 7 años después se mete directamente Estados Unidos en el conflicto, en el 65, ¿sí? y voy a tener una Vietnam del Sur, esto como Corea, la parte sur más vinculada a los Estados Unidos y esta más vinculada al comunismo, ¿sí? Bien. Una última cuestión a señalar de de esta coexistencia pasiva, no dije quién ganó acá la guerra, lo vamos a dejar abierto, si sabemos que hay un conflicto de la guerra fría, perdón, una última cosa del conflicto de Vietnam, para Estados Unidos el conflicto comienza a ser muy importante porque Estados Unidos se da cuenta, bueno, que esta región, este círculo era la Unión Soviética, ¿sí? 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 Esta es la Unión Soviética, China ya se había volcado al comunismo, dijimos en el 49, ¿sí? Una parte de Corea era comunista, ¿sí? Entonces, como que en esta parte ya estaba perdiendo una parte de Corea, China, ¿sí? la Unión Soviética y empieza a percibir que se abandonaba Vietnam, también al comunismo era otra región, Cuba, que se había volcado el comunismo, es como que, sobre todo, por ejemplo, en Asia ve que la cuestión se está complicando bastante, entonces, ahí tengo una de las cuestiones por la cual decide intervenir, ¿no? Estados Unidos. El último punto tiene que ver, de la coexistencia pacífica, tiene que ver con que a partir de los 60, y va a ser muy claro en los 60 y en los 70, crece, ¿sí? Fíjense que no digo, no digo, no surge, no estoy diciendo surge, ¿sí? Ahora ya acá vamos a hacer una aclaración, crece el intervencionismo norteamericano en los 60 y 70 de manera directa o de manera indirecta de los Estados Unidos en América Latina, crece como el intervencionismo norteamericano, ¿sí? esto digo con ejército o indirecta, ¿sí? con recursos económicos, armas, ¿sí? información, ¿sí? a, en creces e intervención en América Latina, sobre todo en apoyo de gobiernos que eran favorables, por eso digo, gobiernos pro-norteamericanos, pro-norteamericanos, ¿sí? pro-norteamericanos, ¿sí? sobre todo en países donde existieran gobiernos pro-norteamericanos, ahí los Estados Unidos de alguna manera en apoyo, ¿sí? en apoyo a gobiernos pro-norteamericanos, ¿sí? sobre todo si en ese país había como, esto que vimos en Corea y como vimos en Vietnam, si había como sectores de ese país latinoamericano que quería un gobierno de izquierda o neutral en la Guerra Fría, ¿sí? había gobiernos que no eran de izquierda, sino más bien que querían una postura neutra en la Guerra Fría, ahí también los Estados Unidos como que lo que plantea es que lo que quiere es el apoyo a Estados Unidos, ni siquiera me interesa la neutralidad, no quiero ni la neutralidad ni obviamente que se vaya a un gobierno de izquierda, X gobierno, no importa el país de Latinoamérica, si eso pasaba, es decir, que en un determinado país latinoamericano, por eso lo marqué en el mapa, acá, dijimos que en los 60-70 crece Estados Unidos la intervención sobre esta región, ¿sí? Si en un país de esta región había un gobierno pro-norteamericano, ¿sí? o sectores pro-norteamericanos y en ese mismo país también había sectores que querían una neutralidad en la Guerra Fría o querían directamente volcarse al comunismo, Estados Unidos intervenía apoyando obviamente al gobierno o a los sectores que fueran favorables a los Estados Unidos, ¿sí? Eso, sobre todo, cuando pierde Cuba es como que se le prende la lámpara y ahí dice, bueno, tengo miedo de perder mi región, ¿sí? Por eso decimos apoyo a gobiernos y sectores pro-norteamericanos, ¿sí? ¿Por qué digo que crece y no que surge el intervencionismo? Porque en realidad nosotros ya lo trabajamos esto en cuarto, ¿se acuerdan cuando hablamos de la doctrina Monroe? ¿sí? Que se creó en la década de 1820, imagínense que es mucho tiempo atrás, pero ¿se acuerdan esta idea de que ya en realidad ahí surge el intervencionismo, esta idea de que esta región de alguna manera era el área de influencia de los Estados Unidos, de que Europa no tenía que intervenir acá, Europa, no tenía que intervenir acá, que Europa se metiera en su región, en sus líos, era una cosa de ellos, decía la doctrina Monroe, pero que esta región latinoamericana era el área de influencia norteamericana, ¿sí? No quería intervención europea acá. Entonces, por eso digo, ya desde 1820 tengo ese intervencionismo norteamericano, por eso no digo surge, sino que sí es crece, cuando por ejemplo pierde Cuba, Estados Unidos ahí se da cuenta que tiene que de alguna manera aumentar ese intervencionismo sobre la región, apoyando a gobiernos o a sectores que fueran favorables a los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría. Un ejemplo claro de este punto tiene que ver con, vamos a mencionar solo un ejemplo, fíjense el año 73, es decir, estamos todavía en la coexistencia pacífica, un solo caso que vamos a mencionar que tiene enormes consecuencias hasta el día de hoy en Chile. Chile fue elegido por vía democrática un gobierno de izquierda, en ese sentido era diferente a Cuba porque Cuba la izquierda había triunfado por vía revolucionaria, dije antes, con Ernesto Guevara y Fidel Castro y acá había triunfado Salvador Allende que era un presidente de izquierda, pero él había elegido la vía democrática. bueno, él comienza a gobernar y de alguna manera tenía una postura de izquierda obviamente y obviamente no favorable a los Estados Unidos con lo cual los Estados Unidos lo que hace ahí es de manera indirecta empezar a brindar información a brindar ayuda económica y a apoyar a los sectores que no estaban de acuerdo con el gobierno de Allende. Los sectores chilenos, por eso no es que va el ejército norteamericano, sino ahí empieza a apoyar a los sectores chilenos que no estaban de acuerdo con el gobierno de Allende. La apuesta más fuerte es obviamente una, en el caso de Chile, las Fuerzas Armadas. Entonces, y de alguna manera favorece, pero no es que Estados Unidos hace el golpe, sino sí que favorece que las Fuerzas Armadas chilenas derroquen a Salvador Allende y lo quiten del poder. Es decir, a tener un golpe de Estado. Este se dio en 1973. Y obviamente Pinochet va a tener, que va a ser el militar que lo reemplaza, Salvador Allende, un gobierno bastante alineado con los Estados Unidos. De hecho, Pinochet decía, bueno, yo soy anticomunista, digamos, antiizquierda. Como ahí, un gobierno fuera más favorable a los Estados Unidos. Ese es uno de los montonazos de ejemplos que hay para la región latinoamericana. ¿Sí? Bien. Por último, en relación al rebrote de la Guerra Fría, ¿sí? Son solo dos eventos. El primero que tiene que ver con que esta sería la última etapa de la Guerra Fría. Después viene como el fin, que para eso va a estar el otro video que yo dije, ¿sí? Que sería como fines, fíjense acá, fines de los 80 y muy, muy, muy principio de los 90 y ahí terminamos el tema, ¿sí? Hay un rebrote de la Guerra Fría en dos sentidos, ¿sí? Un evento importante en el sentido, ahora cuando termine de explicar se van a dar cuenta por qué digo que es importante. Fíjense lo que era la Unión Soviética, este círculo rojo, ¿sí? Fíjense que acá está Afganistán, ¿sí? Como que esto igual debería un poquito, digamos que hasta, digamos, ahí sería la Unión Soviética y fíjense que está limitando con Afganistán. Ahí, como gran parte de esta región, prácticamente, sí, toda esta región, ¿sí? Pakistán, bueno, toda esta península, Egipto, y también me podría meter un poco de países de África, ¿sí? Toda esta región, y Afganistán era un caso, es como el corazón de la religión musulmana, ¿sí? Ahí nació la religión musulmana, gran parte de los musulmanes del mundo están ahí, ¿sí? esta región, ¿sí? La religión musulmana, Afganistán era un país musulmán, y ahí había un tema con la izquierda, porque los gobiernos de izquierda generalmente tendían a ser más laicos, y en algunos casos uno podría decir antirreligiosos ya directamente, ¿no? Como fuertemente laicos, ¿sí? Digamos, de prohibir cualquier manifestación religiosa, incluso a veces hasta en la calle, digamos, no, ni siquiera, obviamente no estoy hablando solo del Estado, sino de no permitir manifestaciones públicas religiosas, ¿sí? Lo cual obviamente chocaba mucho con el sentir de la población que está acá, que más bien era más religiosa musulmana, ¿sí? Con lo cual en Afganistán practicantes de la religión musulmana no estaban tan de acuerdo con un gobierno de orientación comunista, porque era esta perspectiva más antirreligiosa o laica, fuertemente laica. Pero sí surgió un grupo en alguna medida minoritario de afganos que querían un modelo soviético. Y ahí interviene, ahí sí va a ser el caso donde intervenga directamente la Unión Soviética con su ejército apoyando a ese grupo, ¿sí? A ese grupo de afganos que querían un modelo soviético. Este ejemplo es muy importante porque ahí Estados Unidos interviene, pero de manera indirecta brindando asistencia de armas, de información, información militar, cuando se une información tiene que ver información militar, ¿sí? Recursos económicos a los sectores musulmanes afganos que querían frenar el comunismo. Cosa que es muy diferente hoy, ¿no? Vieron que hoy uno dice, Estados Unidos y musulmanes como que no tienen una buena relación. Es muy loco como es la historia porque lo que digo en los 80 era al revés, Había una excelente relación, ¿sí? Lo cual termina resultando porque ese grupo, digamos, se quiere como musulmán vinculado a los Estados Unidos frena el comunismo en Afganistán que estaba apoyado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Es importante actualmente ese caso porque tiempo después esa buena relación entre musulmanes afganos y los Estados Unidos se revirtió, fue opuesta. Y de hecho se cree que justamente fueron musulmanes afganos que habían recibido la preparación norteamericana en los 80 en virtud de la Guerra Fría, esto que yo estoy explicando, utilizaron esa información, bueno, cierto manejo de cierta logística, cierto conocimiento para atacar los Estados Unidos en el 2001, en las Torres Gemelas, ¿sí? El 11 de septiembre del 2001, ¿no? Que supone que fueron los que organizaron todos musulmanes de esta región. Por eso digo que es un evento muy importante. El último ejemplo, ¿sí? de este rebrote de la Guerra Fría tiene que ver con, y esto está en línea con esto que veníamos diciendo acá, que se continúa acá, con el intervencionismo norteamericano en Centroamérica, ¿sí? en Centroamérica. El ejemplo clásico ahí es el de Nicaragua, donde, al igual que en Cuba, gobernaba un dictador, ya era más fuerte el caso de Nicaragua, ¿está acá? Porque en realidad ya era familia de dictadores, ¿sí? Era la familia Somoza que gobernó un dictador, después gobernó su hijo, después gobernó su hijo, ya eran generaciones de dictadores, ¿sí? vinculados a la familia Somoza, muy favorable a los Estados Unidos, y ahí comienza a surgir una fuerza de izquierda que se llamó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nosotros vimos la figura de Sandino, obviamente era una persona, lo nombramos muy rápido en cuarto el año pasado, cuando hablamos de Martí y Sandino, que fue un dirigente, fue una figura política de fines del 1000, no estaba vivo ahí, sino que había, ya estaba muerto, pero había sido como una figura que en su momento, estoy diciendo fines del 1800, principios del 1900, rechazó el control norteamericano, quedó como una figura conocida por rechazar ese intervencionismo norteamericano y por eso el Frente de Izquierda se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en la actualidad es una fuerza política de Nicaragua al día de hoy, esta foto es actual. El Frente Sandinista de Liberación Nacional enfrenta a la familia Somoza que hacía décadas que estaba en el poder y la logra derrocar y llegar al gobierno. Obviamente esto, vuelvo a decir, en un contexto en el cual Estados Unidos desde 1820 creía que este era su área de influencia y ya había perdido Cuba y veía que muchos países de la región latinoamericana podían ir hacia un gobierno de izquierda o neutro. En la Guerra Fría decide apoyar fuertemente a los sectores contrarios al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que están más cerca de acá, que están más cerca de esto para frenar a ese gobierno de izquierda. Dio un apoyo bastante fuerte a lo que se denominó también como los contras, eran los contrarios a esto, al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin embargo, ahí el gobierno de izquierda con muchas dificultades pero logró mantenerse. Bien, bueno, espero que se encuentren bien, nos quedaría el último video que tiene que ver con el fin de la Guerra Fría y ahí concluimos. ¿Sí? 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 Gracias.